Hola, muy buenas a todos, aquí Najibu y ustedes por ahí viendo y escuchándome. ¿Cómo estamos? Pues, se viene la nueva expansión, se vienen nuevas cosas. Vamos a tener un gran parche, parece muy interesante. Vamos a tener mucho, mucho, mucho contenido nuevo. Muchísimo, pero muchísimo contenido nuevo. A ver, no es tampoco una exageración, pero yo veo que está muy bien, ¿vale? Vamos a tener que ser maestros Pokémon. Y a mí me viene genial, porque como han visto, yo desde antes de esto ya mis Beers las bautizaba como Pokémon. Lo cual a mí me sienta bien, me gusta. Y bueno, nosotros tenemos aquí más o menos... ¿Qué es lo que va a pasar, no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues la Liga de Bestiari, lo vamos a poner en español. Faltan 14 días. En la Liga de Desafíos, el Cazador y el Carroñero... Vale, nuestra nueva actualización en marzo incluye la Liga de Bestiari. Muchos ítems, gemas nuevas, contenido final, vale. Capturar, vamos a capturar. Parece que vamos a tener una especie de skills que hagan que capturemos bichos. Los cuales llevaremos al Bestiario, que será una hideout alternativa, no lo sé. Pero parece que va a estar bastante interesante. Vamos a poder expandir el Bestiario. Seguro nos darán una especie de libro, como se ve aquí. Vale. Donde vamos a poder... Ver cuánta, qué cantidad tenemos. Seguro estas son las... Mira, está en los Challenges, ¿no? Va a ser como parte de los Challenges. De los desafíos. Seguro será en la nueva Liga o será parte del Core. Todavía no hay... Yo creo que va a estar dentro del Core. Puebla tu Animalario. Animalario lo van a llamar. En vez de Bestiario, pues el Animalario. Pues ven, se ve interesante. Quizás sea un mapa genérico. Donde simplemente cada vez que cojas algo se irán poniendo automático. O tú crearás tu propio... Tu propia especie de Hideout. Pero lo que vemos es de que... Lo vamos a poder exhibir. Va a estar interesante, ¿no? A los que les guste colectar cosas. Como hacer alquimio. Un poco más de MMO, ¿no? O sea, este juego es RPG. O ARPG que es... Hash and Slash. Pero ya al ser un MMO, pues tenemos estas cosas típicas. Tipo, wow, de ser herbalista, cazador y cosas. Vamos a poder usar las bestias para crear... Como recetas. Tipo como en Diablo 3. Cuando tenías tu... Ya me olvidé. Es que no he jugado hace años Diablo 3. Pero tenías ahí una especie de recetas. Donde tú en una máquina hacías... Pa, 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 esto, ¿no? Por ejemplo... Este es el que me ha interesado. Divido un ítem en dos. Con la mitad de los modificadores en cada ítem. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un ítem... Yo supongo que si tienes un ítem con estadísticas brutales. Pero tienen dos estadísticas malas. Pues, ¿qué vas a hacer? En vez de meter a Nullman. Pues vas a dividirlo. A ver si se divide correctamente. Y te queda solo con la parte buena, ¿no? Yo veo que es eso. O digamos que tienes tres cosas buenísimas de ataque. Y tres cosas buenísimas de magia. De spells. Pues vas a querer dividirlo. Y a ver si sale algo decente de cada uno. O sea, tiene muchas cosas interesantes. Luego agrega un modificador o mapa. Crea un frasco. Bueno, eso está muy bien para la hora de levear, ¿no? Crear un frasco, pues. Crea un Quicksilver. O unos frascos que son complicados al principio de la liga. Pues está bien. Esto, ¿saben para qué es excelente? Para SSF. Los que piensen jugar sin necesidad de trade. Que a mí me encanta esa versión del juego. Pues esto va a estar mucho mejor para los SSF. ¿Vale? Esto, los self-found. Derrota a las bestias espirituales. ¿Vale? Estas son las bestias espirituales. Crea un portal usando la fabricación bestial hacia las tierras espirituales para cazar a las cuatro bestias espirituales. Estos difíciles encuentros ofrecen. Bueno, esto debe ser un endgame. Vamos a ver qué tan difícil sea. Es un nuevo mapa de farmeo, por así decirlo. Y lo que he estado viendo, bueno, lo pongo en Crap, Cangrejo. Vale, esta armadura me parece interesantísima, ¿vale? Aunque no pueden infligir sangrado. No te pueden. O sea, quiere decir que eres inmune a Bleed. Esto está muy, muy bien. Me encanta el que seas inmune sangrado. Más cinco, el número máximo de barreras de Cangrejo. Otorga el aspecto de barrera de Cangrejo. Vamos a ver si... Pobre Crap Barrier. ¿Vale? Aún no tenemos qué es la barrera de Cangrejo. ¿Vale? No nos dice nada. ¿Vale? Pero parece que va a estar interesante. Otorga la habilidad aspecto del Cangrejo nivel 20. Quiere decir que esta armadura va a ser un 7L. ¿Vale? Y tiene mucha armadura y vida. Entonces la veo muy bien. La veo muy, muy bien. Tiene una vida decente. Muy buena vida. Sale 103 de vida máxima. Quiere decir, yo creo que va a llegar un máximo de 110. Puede ser, ¿no? Entonces está interesante. Muy interesante. Los guantes. Parece... Es como un set, ¿no? Que todo funciona y trabajan, ¿no? Para uno. Armadura muy buena armadura. Una regeneración de vida brutal, abismal. 60 de vida regenerada por segundo. No está nada, nada mal. No lo veo mal. Se puede potenciar la habilidad en que sea regeneración de vida. Una resistencia de daño aumentado a 3 por cada... Eso está interesante. ¿Vale? Si son más 5 al número máximas de Cangrejo. Quiere decir que ¿cuántas pueden ser? De 10. Escalarán de 5, 10, 15, 20. Pues está muy bien. Imagínense que llegue a 20. Pues por 3 ya son 60% más de daño. O sea, eso es bastante. Y esto de que ganarías todo. Vale. Y las botas nos dan una muy buena armadura. Una vida ahí regular. ¿Ven? Los botas no dan vida. Ojo. Esto sí da vida. Velocidad de movimiento muy buena. 25% está muy bien. No puede ser auturdido si tienes 10 o más barreras de Cangrejo. Esto es buenísimo para todos los que son melee. A mí que me encantan las builds de melee. Pues esto lo veo muy bien. Solo pierdes 7 barreras de Cangrejo cuando recibes daño físico por un golpe. Seguramente este y este sí o sí van a ir juntos. Yo lo estoy viendo. Este nos da daño también. Es que... El tener daño por Cangrejo su 60% más, pues... O irá con los Tomfist. ¿No? Con los de las gemas Avisa. Pues habrá Kimber. Pero este lo veo muy interesante. Por no poder ser aturdido y... Y todo lo que... Y por... Esa velocidad que nos da. O sea, es un... Yo creo que son unas botas interesantes. ¿No? Obviamente aquí yo siempre voy a pensar que una Cams... Una Cams va a ser mejor. Pero... Pero esta nos da velocidad de movimiento. Entonces está bien. Es una buena alternativa a la Cams. Producción de bloqueo. Se aplica a chizos. Esto es para usar con escudo seguramente. Este tiene armadura y energy shield. Vida aumentada. No puedes... No puedes perder barreras si has perdido antes. Tres de posición de bloquear mientras tengas al menos... Sí, miren. Probabilidad más al tener. Esto va a ir con escudo. Este podríamos obviarlo. Pero yo creo que estos tres van a estar bastante interesantes juntos. Claro, este también. Obvio. Para otras mil. Pero estas ya es para usar escudo. En cambio estas ya son como más core. ¿No? Me gusta bastante. El antiguo superior. Bueno. Va a haber un elder. No es que vamos a pelear contra los dos a la vez. Yo creo por ahí que leí. Pero... Ambos en el centro del Atlas. Yo creo que van a estar ambos en el centro del Atlas. Pero cada uno independiente. ¿No? O sea, me refiero... Poe... Atlas... Me refiero que los dos van a estar en el centro. Pero... Joder. Que ambos van a estar en el centro. Pero... No necesariamente. Quiere decir que vamos a... Va a ser un mapa donde estén los dos a la vez. No creo. Yo creo que va a haber un... Va a haber un espacio acá. Y otro por acá. Y... Eso... Rota ambos. En el centro del otro. En el encuentro más difícil. En el encuentro más difícil. Yo creo que ahí va a ser solo el... El elder. El antiguo superior. Yo creo que solo va a ser el elder más difícil. Las nuevas clases. ¿No? Renovación de clases de escena. Descendencia. Pues... Van a cambiar casi todas. O si no todas. Muchas han recibido nuevas mecánicas. Muchas. No dice todas. ¿Vale? Entonces son la mayoría. Por ejemplo. El... Shifting. Pues... Aquí. Aquí las podemos leer. Y yo voy a hablar un poco solo de una. Que sería... Joder. Que sería la del Berserker. Porque es la que... No sé. Es la que más usa. Vamos a ver que le han hecho al Berserker. A ver. 100% Damage Leaf. Cloth of Saviory. No. Esta. 100%... Tengue. 50%... Tengue. Ahí está bastante parecía. Ah. Un kit que remueve al menos 15. Está. Está igual yo creo. Yo lo veo igual. A menos que le hayan aumentado unos puntos. Algo. ¿Vale? ¿Vale? Esto no lo quiero tocar. No. No puedo. Vale. Warbringer. Recobra. 25. 5 Rage. Esto es nuevo. 5 Rage. When you use a... Gana 5 Rage. 5 enojos. Rage era iras. Maximum Rage y 50. ¿Vale? 5. 50. You lose 1 Rage cada 0.5 segundos. Quiere decir que pierdes 1 Rage cada segundo. Si es que no has recibido un golpe. O hayas ganado. Vale. Cuando tienes Rage. 1% Attack Damage por 1 de Rage. 1% Attack Speed por 2 de Rage. 1% Movement Speed por 5 de Rage. ¿Qué brutal que va a ser el Rage? Attack Damage 1% del máximo. Es 50%. 25% más de Attack Rage. Movimiento por 5. 10% más de movimiento por Rage. Pierdes 0.2 por 1 de Rage. Quiere decir 50 por 2 son 100. 5, 1, 100. 10% Life per 1 Rage. ¿No? Cojamos las matemáticas. 0.2. 0.2 por 50. 10% por segundo. Al tener el máximo de Rage. 10% de la vida. Entonces la regeneración de vida aquí va a tomar un papel importante. Y también el Lich. A ver. 10% de vida. Saquemos los cálculos. ¿No? Si tenemos... Acá hay que buscar más vida. Bueno, 7.000 de vida. El 10% son... Por el 10% son 700. 700 de vida por segundo. Eso es lo que habría que regenerar para balancear. 700 de vida por segundo. Y ya hemos visto lo que... 700 de vida por segundo. Y por ejemplo, eso que les mostré aquí arriba. ¿Qué ha pasado acá? Ah, vale. Por ejemplo, este guante nos da 60. Tendríamos que tener varios por ahí. ¿No? 60. O sea, ir con Blu-Rage va a ser una... Vale. Bueno, siempre se va a poder sacar las matemáticas. ¿No? Hay que regenerar. Aparte que hay que ser Lich. Y todo va a trabajar. Sí, está. Estente. Pero el daño que ganamos... Es excepcional. Miren, esta también ha cambiado. Efectos. Los efectos ganados por Rage son doblados. ¡Ah! O sea, perdemos el 20% de vida. Pero ganamos 100% de Attack Damage. 50% Attack Speed. 20% de velocidad de movimiento. ¡Están locos! Crepe de Slaughter. Gana un Rage when you kill an enemy. ¡Ah! 10% chance to gain one Rage when you hit a rare or unique... Unique enemy. Esto está... Está bien Berserker, ¿ah? Me gusta porque va... O sea, vamos. Vas con una ira. Como un Berserker. Vas y sacas la... La entre a todo el mundo. Y también, pues... Eso también te da mucho daño a ti mismo. ¡Ja, ja, ja! Esto no lo han cambiado. Esto está... Está buenísimo. Esto está... Está buenísimo, chicos. Está buenísimo. Esto está muy bueno. Este también está bueno, pero peligroso. Esto. Esto. Conseguir que funcione... Brutal. Brutal. El Berserker va a estar brutal. Va a ser de nuevo, creo, la era del Berserker. ¿Cómo cambiarán las demás? Tres gemas nuevas. Lanzamiento de escudo espectral. A ver, ¿qué dice? Proyectiles infligen... Por cada quince armadura o evasión en el escudo. Ah, va a ser con escudo. Ah, bueno. Ocho proyectiles adicionales. Dice los modificadores que causan el lanzamiento de proyectiles adicionales. Y harán más esquirlas más no más copias. O sea, lanzas y luego explota. Seguramente con facebreaker, con el otro guante harán algo, ¿no? Como no necesitas espada y el facebreaker da mucho daño físico. Porque acá lo veo que la probabilidad de crítico... Tú coges como siempre el resolute technique y... Y metes un montón de daño. O sea, o metes totems que lancen estas cosas. Que va a ser lo mejor para hacer varios lanzamientos. O sea, si te das cuenta, tú solo vas a poder lanzar un escudo. Pero seguramente poniendo dos, tres totems, cada totem va a lanzar un escudo. Entonces el daño va a ser mayor. Con concentrate de effect y cosas así. Y se va a farmear bastante rápido, seguro. Yo creo que con totems va a ser lo más interesante. Y con un escudo que tenga bastante daño físico. Incluso el de cara de tigre, el great soul puede ser. Que tiene una destrecita decente. Pero ya te da más daño físico. Habría que hacer los cálculos. ¿Y el otro qué es? Fantasmas. Ya, bueno. Y esto todavía. Docenas de nuevos... Ah, esto también leí. Que van a ser nuevos ítems con diferentes profecías. O sea, por ejemplo, esta profecía dice... Derrotarás a Cráneo de Tronos mientras llevas el magnate. Vale, tienes que llevar un arma. Creo que ya lo cambiaron. En las profecías que no necesitas llevar la apuesta. Sino simplemente en las armas secundarias. O en el inventario ya puedes pasar la profecía. Las armas... Bueno, las que he mostrado están ahí. No lo veo la gran cosa. Por ejemplo esta. Dirán... Ah, wow. Tiene velocidad de movimiento. Sí, pero no tiene vida. Tiene un montón de evasión. Sí. Cuando tienes la vida llena. Nada. Bueno, ganas más. Daño físico. También fallan... Vale. También no está. Esta está... Cantidad de ítems encontrados. 12. Cuando tienes la vida baja. O sea... Nada. Este... Explota y inflige en 10% de su vida con daño de fuego. Es la misma habilidad que tiene... El gladiador. El duelista gladiador. Que hace que... Exploten con Bleeding. Pero con el 10% de su vida. De daño de fuego. O sea... Se recupera... Está muy bien para aliviar. Yo creo. No lo veo tampoco para en-game. Esta arma. No la veo para nada. Pero está... Está bastante bien para aliviar. Si te cae... Pues... Para... ¿Y qué nivel te pide 61? Pues la veo bien para 61 a 70, 80. ¿No? No está mal. Ah... Pues este nuevo... Este lo veo interesante. ¿Vale? No le voy a hablar todo sobre él. Pero veo que va a estar interesante. Dice... 150 de daño físico por segundo. Por cada carga de robo. O sea... Vas a hacer un montón de carga. Te vas a meter. Y... Si usaste una habilidad recientemente. Entonces... Esta también podría ir con Totems. Con Spell Totem. Porque... Dice... Te haces daño a ti mismo por segundo por cada carga de robo. Si usaste una habilidad recientemente. Pues habría que ver probablemente con la de Totems. Pero si usaste una habilidad recientemente. Claro. Al poner el Totem ya te jodiste. Habría que analizarlo. Petrificación... Petrificación... Velocidad... Tiene una buena vida. Esta también está interesante. Han metido las habilidades de Elder para las nuevas habilidades. Esto de gato no sé si ya estaba. Orbe antiguo. Este está muy bueno. Mejora cualquier mapa del Atlas a grado 16. Eso está bien. Seguro al matar al Elder o algo nos darán este orbe. Es como un Shaped Orb. Pero este es un Orbe Elder Orb. Que cualquier mapa te lo sube a 16. O sea, al nivel de los guardianes. Está bien para el que quiera farmear. Como loco. En un mapa lineal. Y farmear experiencia también. O sea... Esto va a afectar la experiencia de juego. O sea... Llegar a nivel 100. Lo va a afectar mucho. Porque tú te coges... Dices nivel 16. Pues me cojo un mapa lineal. Me compro 1000. O sea... Consigo el mapa... Elder seguro será un mapa especial. A farmearlo. Y... Blam, 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 blam. Pues lo farmeas. Y tienes un montón de experiencia. Y subes a 100 al toque. Mucho mejor. Ya se va a ir a la... Se va a ir al diablo el Purjoys. Porque muchos estaban explotando el mapa Purjoys. Y pues eso no tenía nada interesante. Y bueno... Los paquetes, ¿no? De colaborador. Compré los paquetes de colaborador. Que estaban bastante guapos. Este me gusta mucho. A ver... Yo ando como un campesino. También una mantícora. Y pues este también de gladiador. ¿No? Está guapo. A mí me gusta este. Está... Está bastante chulo. Está... Está muy bonito. Me gusta mucho el diseño. La mascotita me da igual. Está bastante bien. Pues bueno. Eso es por ahora lo que tenemos. Y espero que... Seguramente cuando salgan todas las ascendencias. ¿Todo? Haré nuevas guías. Y mis guías anteriores las actualizaré. Sin ningún problema. Entonces nos vemos en el siguiente dios. ¡Chau! ¡Ooo! 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 ¡Gracias!